Ah, perdón, ¿qué dije yo? No, eso no son disfraces, trajes. Trajes, castigate, castigate. El traje típico. Como decía una vez un viejo en el campo, la gente no se disfraza de guaso, la gente se viste de guaso, hombre. Eso sí, pues. Y Ana María Silva está precisamente con esto que para muchos puede ser un dolor de cabeza si no compra el traje típico a tiempo, Anita, ya empezó la venta. El comercio y su chero on fire. On fire, mira, pero si parecemos favoreales ya con todas esas guirnaldas que están acá para decorarla, justamente la venta de... Juan Carlos me va a ayudar porque, no sé, no lo puedo abrir yo completo, pero para decorar la venta de trajes hay de todo. Y justo antes de salir al aire, María me había dicho, venga para acá, María, por favor, que son trajes, no disfraces, no vayas a meter la pata, no vayas a meter la pata. Y bueno, pero ya aquí estamos, María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿ya usted está lista, Bellendiocio Chava? Sí, amor, esperándolo. Esperándolo, porque hay bellezas. Usted se ve re que estupenda, la están piropeando desde el switch. ¿Con qué vamos a partir, María? Tenemos trajes de guasa con falso, trajes de la tirana que lo... Vamos uno por uno. Vamos por el de guasa. ¿Qué talla vamos a mostrar y qué precio vamos a mostrar? Los trajes de guasa se componen de la talla cero hasta la L. Y XL también hacemos porque son trajes nacionales. XL y L son como para ya... 1.60, 1.70. No, no es tanto la altura, sino que el gusto porque eso influye bastante. Ya. ¿Y para lo más pequeñito? De la talla cero. Perfecto. Para bebé. Ya. Después tenemos los trajes de guasa, que tenemos chaquete, pantalón. ¿A cuánto el vestido? El vestido. Vamos a ver los precios acá. Por mayor y detalle. Detalle primero. El detalle, por ejemplo, tenemos a 12.000, 12.009, 14.009 según la talla. Claro, por ejemplo, un talla 10 Priscila, 21.900 pesos. Eso sin el falso, sin el falso. El falso tenemos el... Si llevan el vestido por hoy, le estaríamos dando el falso al precio por mayor. Ah, pero espera, 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 espera. Es una alerta de oferta, María. Pongámosle color. Sí, así que tenemos una oferta para hoy. Todos los que vengan por el canal se les dará el falso con el vestido a precio por mayor. A ver, repitamos, mira que te pusieron redoble de tambores. Con harto ánimo de 18, María. ¿Cuál es la oferta? Si hoy vienen a retirar el vestido a buscarlo, con el falso estarían a precio por mayor. Las dos cosas. ¿Ah, las dos cosas? Sí. ¿Para qué lo esperamos? Sí, les parece la oferta. Bien, buenas. Buenas, ¿qué se podría llevar usted de acá? Pero qué es lo que hay que decir. Puede ser de niñita. Mira, ahí vamos a ir buscando. Dime, repe. No, a... Francesco. Anita, Francesco por acá. ¿Qué es lo que hay que decir ahí para tener el privilegio de comprar rebajadamente? Si vienen por el programa. ¿Puedes decirle una palabra especial? Que vienen por el programa y somos temporada online. Esa es nuestra... La página se llama temporada online. Pero el santo y seña, la contraseña de alguien que venga tiene que decir que vienen por el canal. Por tu día. Por tu día. Correcto. Por tu día, canal 3. A temporada online, módulo 34. Tu día, canal 3, Francesco. Y este es el módulo 34. Mira, el traje que estaba buscando la señora, te digo, Francesco, al tiro, que era el traje, claro, de los Rapa Nui, ¿no? Era este. Sí. Este es todo nacional, lo hacemos nosotros. El peto, la farda, los detalles, todo lo hacemos nosotros. Tienes hecho acá. Sí, estoy acá en Chile. Tenemos las pulseras, los collares, los aritos. Sí, Francesco, tienen de todo. Te escucho a ver qué es lo que vas a pedir. Oye, ¿y tienen la tirana por ahí? La opción de traje de la tirana. Acá. ¡Claro! Oye, ya falta un mes para esas fiestas, por cierto. Claro, aquí tenemos trajes de la tirana. A ver, María, cuéntanos. Tenemos que apurar desde la talla 4 hasta la L. Por ejemplo, partamos con la talla 4. ¿Cuánto cuesta? La talla 4 tiene un valor de 17.900 de talle y 16.900 por mayor. Al por mayor ya estamos hablando de cuántos. De tres unidades, de tres unidades. Y este, de 16.900 al mayor. ¿Y esos también los hacen ellos? ¿Qué trae? Y al falso. Nacional igual. No importa, o es solo nacional. Todo nacional. Por eso, así que lo que los pidan tratamos de cumplir con la gente, para los colegios. Sí, te estoy escuchando, Francesco. Dice que nacional. Nacional. Oye, esos colores son bien, son como alegres y se nota que son súper prendidos. Son bien lindos. Muy lindos los trajes. Acá igual hay mucho brillo, Francesco. Fíjate que tienen mucho detalle. El brillo, los puñitos también con los brillos, el cierre, todo. Todo se ve con un buen acabado. Que es lo que uno cuando viene a comprar estos trajes, tiene que ver el acabado. Si la costura está bien hecha y se ve muy bien, muy bien acabado. Te escucho. Te quería hacer una pregunta, porque ya que está la opción al por mayor, me imagino yo que cursos completos podrían comprar justamente ahí en el local. O sea, no que cada papá tenga que ir por separado. ¿Han comprado así? ¿Cómo es el tema de la venta por mayor? Por ejemplo, cuando no está correcta la talla, se manda a hacer y se da un plazo hasta de siete días. Si le podemos cumplir, les decimos sí o no se puede hacer el pedido. O sea, por ejemplo, si vienen hartos papás de un curso. Se hace el pedido tal como lo pidieron, pero si se puede cumplir, se les dice a tiro un sí o un no. Bueno, la idea de Francesco, porque hay que buscar el ahorro como sea, María. O sea, y tenemos mucho, tenemos mucha variedad. Pero ¿cómo haríamos con las tallas, por ejemplo, con las distintas tallas? Por ejemplo, en el curso tienen todas diferentes tallas, nunca son iguales. Así que el pedido se hace según la talla que pide. Muy bien. Y así se va variando. Independiente, los valores están por mayor de la talla. Y así que así se hace el pedido. Ya, pero entonces si se puede... Más o menos un tiempo de antelación. Ah, bueno, te escuchamos, Francesco. No, solamente quería preguntar, aprovechando que uno puede pedir. Y además hay esta especie de acuerdo por la talla y si ustedes pueden cumplir o no. Yo me pregunto si, por ejemplo, la PRI y el REPE necesitan un traje. Y aprovechamos al tiro de negociar ese tema. REPE PRI... También tenemos originales de la tirana. A ver, que vamos a entrar. Vamos a entrar. Lo que pasa es que acá la gente está buscando de todo. Sí, pero mira, aprovechemos... Déjame, Francesco, que ya te quiere, te va a escuchar, pero se quería posicionar en otro lugar. No, está perfecto, pero... María, escuchemos a Francesco antes de mostrarle lo que le va a mostrar. Es que ya que tenemos, justamente estamos mirando que está el REPE y el APRI listos ahí. Ustedes necesitan traje o no? No, sí. Necesito vestir a mi hijo menor de chilote. Talla 12. El niño tiene 8, pero es un poquito grande. Me voy a comprar crecedorcito. Es que a lo mejor me tiene como para 3, 18. ¿Tiene de chilote, Anita? Ya, vamos a buscarlo. Sí, lo vamos a buscar. Talla 12. Repíteme la talla REPE, porfa, que estamos aquí con música de 18, entonces no te escucho muy bien. ¿10 o 12, verdad? Asegúrenme con música de chilote. Asegúrenme con música de chilote. ¿Qué fue lo que... pantalón? ¿Ventamisa? ¿Pornas? ¿Qué fue lo...? El completo, porque necesito también el gorro lana, necesito las polainas. Todo, enterito, enterito. ¿Cuánto sale el chilote completo? Y las vamos a ir buscando. ¿Viste? Sí, pero no te pongas ahí a ahorrar ahora. ¿Las polainas tiene que llegar ahí? Sí, pantalón. ¿10 o 12? Ahí está, ahí está. Ahí están las polainas. El gorro, el gorro vale 2.000, las polainas 2.000. Ya, te voy dando los precios. El gorro vale 2.000. Vamos haciendo el paquetito. 2.000. 2.000. Las polainas. Esto vale 2.000, en juego. 2.000. No, pero 2.000. ¿Ambas cosas? Ambas cosas. 2.000. Polainas y gorrito. 2.000 las dos cosas. Ah, súper bien. Sáqueme los pantalones, por favor. Negro. Negros. Cuidado, Anita. Muéntenme los pantalones. Son. 5.000. ¿El pantalón ahí? Ah, según la tarde. Sáqueme, no, dice. Sáqueme, no, páseme los pantalones. A mí me dice un elástico. Sacarlos de la mosca. No, yo no sé qué me pasa entre ayer y hoy. De verdad, he metido mucho las pasas, ya. Pásame los pantalones, por favor. Qué chistoso. Ya. Ay, mira, la chaquetita. La chaquetita. Correcto. Ya, súper bien, porque además con la camisa del bolsillo. No sé qué blusa le pidieron. O sea, o camisa. Puede ser blanca o cuadrille. Ya. Vamos sumando. Juan Carlos, ayúdeme a sumar. Tenemos 3.500. 3.500. Ya. Más 4.000. Más, ¿cómo 4.000? Me dijiste 2.000. 2.000 el fuego. 2.000 acá, 2.000 el gorro. Sí, pues sí. Ah, 2.000 el par de por la innato. Si no era demasiado barato. 2.000 el gorro. Está bien, está bien. La lucha la bolacha. Sí, yo dije, yo dije, me llevo 3. Ya. El bolero vale 5.500. 5.500, la chaquetita, el bolero, ¿se llama? Sí. Y la camisa 5.900. Ya, en total sería. 5.900, ¿quién sumó? 18.900. O sea, por menos de 29. 18.900 pesos. Está muy bien. Está bueno. Bien, aplausos, bien. Y va a ser un chilotito precioso. Oye, quédate listo. Y se va a despeñar. Muy lato, María. Gracias. Oye, Anita. Lo esperamos. ¿Cuál es el Instagram de la tienda? Aquí lo estamos viendo. Mira, arroba online temporada. Ahí está. Lo estamos viendo. Así que si usted necesita, por favor, empiece a seguir esto. Porque no le va a servir solo para este año. Para todos los años. Y pase el dato. ¿Cuántos tenían? Hoy tenían algunos seguidores. Oye, lo bueno es que pueden organizar el curso entero. Claro. Claro. ¿Cuántos seguidores tiene? Y ahí tiene todas las... 23.400. Mira, 23.400. Le digo, Regio. Eso es una muy buena señal. También aparece ahí la dirección si es que quiere ir personalmente a probar el traje. Pero si se organiza con todo el curso, aquí es el lugar para que usted encuentre todos los disfra... Los disfra... Los disfra... Los trajes. Todos los trajes típicos. Oye, ¿qué pasó con los trajes de WhatsApp? Oye, espérate, Anita. ¿Hay alguna promoción en la compra del traje de WhatsApp? Mira, estamos sacando de la bodega. Es decir, nos van a pasar hacia acá. Nos van a pasar unos trajes de WhatsApp. A ver, este está precioso. Mira este color. No sé si te gusta. Me vas diciendo tú a mí. Oye, qué lindo es. Mira. Ay, qué bonito. Está hermoso. Súper bonito. Fíjate en los detalles. Lo hice. Mira, los primeros detalles, Pri. Tiene escote corazón, como dice María. ¿Y qué más tenía? Tenía escote corazón. Tiene este adorno. Y tiene para... Es como la en agua a la vista. Es como la en agua a la vista. Acá dice el corsé en la parte. Ajá, claro. Y ahí se ajusta. Y acá está el falso. Y este es el falso. Que este, claro. Este es el que hoy nos vamos... ¡Esta es la oferta! Esta es la oferta. ¿Y cómo es la oferta? ¿Me lo llevo gratis? ¿Si es que vienen de tu día? ¿Cómo es la oferta? El precio del vestido con el falso a precio por mayor por hoy. Ambos. A las dos cosas. Si usted viene y se compra un vestido y un falso... ¿Esta talla cuál es? Esta talla es un 16. Es un 16. Entonces, le va a salir en 26... No. En 26 mil pesos el falso y el vestido en 20... Total. Vestido 26 y el falso 16 en total. Ya te digo el total. 42 creo. Estamos sumando. Ustedes saben que los periodistas somos un poco lentes en sumar. Chao. A ver. ¿Cuánto? 42 mil pesos todo esto. Talla grande. O sea, talla 16. Muy bien. Aplausos. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Ya. Si usted necesita, aquí tiene el Instagram. Arroba Online Temporada. Tiene más de 23 mil seguidores. Han hecho un buen trabajo los chiquillos. Yo insisto que es muy bueno esto de poder organizarse entre cursos, generación incluso. Claro. Con varios cursos. Tienen que comprar distintos disfraces y comprar por mayor. Estamos a tiempo todavía. No, y además que después empezamos al último día y cuando uno deja algo para el último día sale más estresante, lo pasamos mal y sale más caro. Capaz que no encuentre. Claro, pues ahora la variedad está ahí. Así es que aproveche de comprar todos los trajes típicos. Online Temporada. Anita, vamos a hacer un refresh para saber cómo está el interés para comprar estos trajes típicos. Arroba Online Temporada sube de 23 mil 400 seguidores a... A ver, ¿cuántas mamás y papás están siguiendo? ¡Dámela! ¡Dámela! 26 mil 300. ¡Bien! Hay harto papito. Solucionando problemas. Oye, Anita, ya van a tener harta pega, así que revisen por favor todos los mensajes que les está llegando. Si hay que atender bien a los clientes, porque son más de 3 mil clientes que van a tener hoy día. Oye, ¿podemos seguir cotizando a ver si encuentras, por ejemplo, cotillón? Mira, ahí está, revisando. A lo mejor otros trajes de Guasso. Veamos otras cosas. Mira, yo diría, yo no sé, yo diría el de Guasso elegante me gusta a mí. Ese me encanta, sí. Y yo quería saber en cuánto está ese. Ah, pero en otro momento parece, ¿o no? Sí, pues miren. ¿Qué vamos a hacer ahora? Usted siga cotizando, nos llama cualquier cosa. Vamos a ver si el cotillón dice un chero también, ¿por no? Sí, por el cotillón, todo eso nos sirve. Ya. Ya. Oye, Anita, por favor, haz toda esa cotización en vivo porque nosotros vamos a retomar contigo. Hay mucho interés por estos trajes típicos, pero aquí, en el nuevo estudio de tu día, estudio de 18ero, pongámonos de pie porque estamos como muy sentados. Pongámonos de pie porque nosotros inauguramos la fonda. Y ya.